Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Raguna y hoy presentaremos la segunda parte de los hombres que se enamoraron de las protagonistas de la serie Fire Emblem. Si no has visto la primera parte, puedes verla presionando la tarjeta en la esquina superior derecha o en el link de la descripción de este video. Continuamos con el juego Fire Emblem Awakening. Si decidimos elegir la forma femenina de Robin, serán dos las protagonistas. Empezando por Lucina, ella podrá alcanzar el nivel de apoyo S con varios hombres en el juego. Entre los que pueden llegar a mostrar algún interés amoroso por Lucina, podemos mencionar a Wayne, hijo de Lisa y el primo de Lucina del futuro. Íñigo, hijo de Olivia. Brady, hijo de Maribel. Jerome, hijo de Seltcher. Morgan, hijo de Robin. Jarn, hijo de Palm. Y Laurent, hijo de Miriel. Pero también existe la posibilidad de que la versión masculina de Robin se enamore de Lucina. Es posiblemente el romance más popular. En una parte importante del juego, Lucina cuenta que su padre, Grom, fue asesinado por un amigo de confianza que estaba poseído por Grima. No está segura de quién fue, pero finalmente se revela que el traidor es Robin. Si Robin es hombre, puede llegar a casarse con Lucina. Si se enamoran, Lucina intenta eliminar a Robin para evitar que un futuro apocalíptico se repita en esta línea de tiempo, pero no puede hacerlo porque lo ama. La otra protagonista será la forma femenina de Robin. Ella puede obtener un apoyo de nivel S y casarse con todos los personajes masculinos en el juego, por lo que todos los hombres podrían llegar a mostrar un interés amoroso por ella. Aún así, Gregor muestra un gran interés por Robin sin profundizar mucho en sus apoyos. Gregor es un mercenario que vaga entre naciones. Gregor tiene una personalidad amigable, aunque utiliza un acento y patrones de habla inusuales. A pesar de su apariencia madura, es sorprendentemente fácil lastimarlo y se deprime cada vez que la gente insiste en su edad. A pesar de su apariencia y comportamiento, Gregor es bastante sabio. Sabe la edad que tiene Noh en realidad y ve más allá de su aspecto juvenil. Gregor tiene conocimiento sobre la salud y enfermedades y da consejos a otros miembros del ejército. En sus apoyos con Robin, Gregor se preocupa por la salud de ella, entregándole una medicina. También le revela un truco secreto para mantener buena salud, el cual consiste en dormir en la misma cama con él para compartir calor corporal. En otro encuentro, Robin le agradece por la medicina y le comenta que tuvo un sueño donde él aparecía. Gregor se adelanta y dice haber adivinado que ella soñó que ambos compartían la misma cama. Ante lo que ella se avergüenza y dice que no estaban en una cama, sino que volaban por el aire. Y después, se dormía con la cabeza apoyada en las rodillas de Gregor. Él le comenta que muchos grandes romances comienzan con un sueño como el de Robin. Gregor examina de cerca a Robin y se percata que por los síntomas que presenta, ha sido picada por un bicho. Por lo que ella podría tener una infección. Finalmente, Robin agradece que Gregor le haya salvado la vida al haber detectado su problema de salud. Él comenta que debe cuidarse y que si se siente débil, tal vez tendrá que compartir calor corporal. En el apoyo ese, Robin admitirá que extraña soñar con Gregor. Él le dará un anillo y le propondrá matrimonio. Pero sin duda, uno de los romances más populares es el de Robin y Chrome. Debido al estrecho vínculo entre ellos, aunque no se casen, sus estrechos lazos son evidentes a lo largo de la historia. El hecho de que las escenas entre Chrome y Robin cambien si se casan es una de las razones por las que los jugadores se sienten inclinados a emparejarlos. El siguiente juego en presentar una protagonista es Fire Emblem Fates. Si elegimos la forma femenina de Corrin, todos los hombres de esta entrega podrán enamorarse y casarse con ella. Entre los hombres que amaban a Corrin, podemos mencionar a sus hermanos de Nork, Sander y Leo, y sus hermanos de Hoshido, Ryoma y Takumi. De entre ellos, quien podría mostrar un interés mayor en Corrin es Ryoma, hijo mayor de Sumeragi e Ikona, y el hermano mayor en la familia real de Hoshido. Cuando Sumeragi se casó con su segunda esposa Mikoto, Ryoma ayudó a la nación a aceptar a la nueva reina al establecer una fuerte relación con su nueva madrastra. Ryoma también reconoció a la hija biológica de Mikoto, Corrin, como su nueva hermana. Sin embargo, Ryoma perdió a esta hermana, la cual fue secuestrada cuando era una niña y criada a Nor. Ryoma, aparentemente, parece ser la encarnación de la perfección, ya que tanto su hermano como su hijo se sienten inseguros e inferiores a él. A pesar de esto, Ryoma se preocupa mucho por sus hermanos y tiene un fuerte vínculo con cada uno de ellos. Corrin también es una persona de gran importancia para él, incluso después de años de separación, no expresa más que alegría en su reencuentro. A pesar de ser el único de los hermanos de Hoshido que sabe que no están relacionados biológicamente. Si logran un nivel de apoyo ese, Ryoma le revelará a Corrin que no son hermanos de sangre y que está enamorado de ella. Otro personaje que muestra algún interés por Corrin es Hisame, hijo de Hinata, quien a pesar de tener problemas para relacionarse con las mujeres, comenta en uno de sus apoyos que Corrin es una mujer muy bella. Pasamos a la siguiente entrega en tener una protagonista, Fire Emblem Tree Houses. Si elegimos la forma femenina de Violet, todos los hombres del juego podrán enamorarse de ella, a excepción de Gilbert y Alois, con quien solo obtendrá finales platónicos. En esta ocasión hablaremos de la relación de Violet con los dos personajes masculinos más importantes en la historia. Uno de ellos es Dimitri, heredero del Sacro Reino de Fargus y el líder de los Leones Azules. Si Violet elige enseñar a los Leones Azules, Dimitri y Violet se vuelven más cercanos. Dimitri destaca las habilidades de Violet y a menudo la colma de sinceros elogios. A pesar de esta admiración, en un momento Dimitri le comenta a Violet que le molestaba su falta de emoción e indiferencia al eliminar a sus enemigos. Sin embargo, a medida que pasa más tiempo con Violet y la conoce mejor, se da cuenta que se equivocaba y le dice que confía en ella. Con Dimitri en sus peores momentos, Violet le brinda su ayuda y nunca se da por vencida con él. Algún tiempo después del sacrificio de Rodríguez, Dimitri devastado intenta partir hacia Embar, pero Violet lo detiene. Dimitri se desespera porque no tiene sentido seguir adelante por el bien de los muertos, a lo que Violet le recuerda que debe vivir por lo que cree. Cuando un fuerte aguacero comienza a caer, Violet le ofrece la mano a Dimitri y esta vez Dimitri finalmente la acepta y nota lo cálida que está. Dimitri comienza a cuestionar por qué está luchando realmente y empieza a disculparse con todos por su estupidez y se propone a expiar sus pecados. En su final, al terminar la guerra, Violet y Dimitri se casan. Ambos se afanaron en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Fodland, para lo que iniciaron una reforma integral del sistema de gobierno y la iglesia. El otro personaje importante es Cloth, líder de los Ciervos Dorados en la Academia de Oficiales y heredero de la Casa Regan. Si Violet ha elegido enseñar a los Ciervos Dorados, Cloth se interesa mucho en los orígenes de Violet, dada la extraña fijación de Rhea en ella, junto con el hecho de que porta el emblema de fuego y puede empuñar la espada de la creación. La relación de Cloth con Violet es coqueta desde el principio. En el baile del monasterio, Cloth es quien invita a Violet a bailar. Con la desaparición de Violet, Cloth nunca perdió la esperanza de que todavía estuviera viva. En la confesión S, Cloth revela que al principio quería usar a Violet para lograr sus propios objetivos, pero terminó enamorándose de ella. Finalmente, la última entrega de la serie, Fire Emblem Gage. La protagonista de este juego es a Liar. Todos los personajes del juego, independientemente de su género, pueden llegar a enamorarse de a Liar y conseguir un nivel de apoyo S con ella. Sin embargo, debido a la censura en la localización, solo algunos personajes podrán expresar sentimientos por el dragón divino. En el caso de los hombres que amaban a Liar, podemos mencionar a Alfred, príncipe de Fire Emblem y hermano mayor de Selene. A lo largo de su infancia, Alfred visitaba al dragón divino a Liar durante su letargo. Cuando era niño, Alfred se vio afectado por una enfermedad que le generó mucho sufrimiento. Si bien la mayor parte de esto ocurrió hace mucho tiempo, todavía ocasionalmente tiene efectos en él. Cuando comenzaron las hostilidades con el ataque de los corruptos a Fire Emblem, Alfred partió hacia Litos para obtener ayuda de la reina Lumera. A su llegada, encontró el castillo de Litos sitiado por Elucia cuando a Liar había despertado. En sus apoyos, Alfred se alegra de ver a Liar y se ofrece para hacer cosas por ella. En un encuentro posterior, a Liar le pide a Alfred que deje de hacer cosas por ella, como hacer el desayuno o tocar la flauta por las noches para que duerma, ya que no le parece correcto que se esfuerce por ayudarla. Alfred malinterpreta sus palabras, creyendo que no es digno de su amistad, y luego se disculpa por sus acciones. Al final, a Liar reconoce que Alfred es un buen amigo y que valora mucho su ayuda. En la confesión ese, será honesto con a Liar y dirá que no se conforma solo con su amistad, que no seguirá reprimiendo sus sentimientos y que la ama. Si Alfred y a Liar forman una pareja, el epílogo revelará que Alfred tuvo una larga vida. En el caso contrario, si a Liar no es su compañera, sufre una muerte prematura. Otro personaje que muestra interés por a Liar es Bunet, caballero de Sol, sirviente y chef personal de Fogado. En sus apoyos con a Liar, intentará hacerle cumplidos, comentando que sus ojos son similares a un tomate y un arándano. En otro encuentro, Bunet sentirá el olor de una mancha de comida sobre la ropa de a Liar, y le preguntará si puede lamer la mancha para reconocer la comida. A Liar se negará y le dirá que su búsqueda de inspiración es admirable, pero que no todo es válido, y se marchará. Finalmente, Bunet se disculpará y llegará a la conclusión que para cocinar mejor, debe hacer los platillos para alguien por quien siente afecto. En la confesión S, Bunet preparará un platillo especial inspirado en a Liar, y le dirá que quiere cocinar pensando en ella para siempre. Aquí termina el video de hoy. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el próximo video.